Yo recuerdo de los buenos tiempos, te veo en mis sueños, tú eres lo que anhelo Yo recuerdo de los buenos tiempos, te veo en mis sueños, tú eres lo que anhelo Quisiera regresar a los buenos días, tú eres mía, vivimos fantasía No fue mala mía, solo mal el tiempo, amor baja el tempo Entiendo que todo lo bueno se acaba, rodeando en la nada Lo que tú haces se apaga, su mapa tatuada en tu espalda Mi mente de fotos y copreo, una rompecabezas como me jugó Pedazo de corazón me robó, pero existe lo bueno Yo recuerdo de los buenos tiempos, te veo en mis sueños, tú eres lo que anhelo Yo recuerdo de los buenos tiempos, te veo en mis sueños, tú eres lo que anhelo Tú eres una diosa, un poco escandalosa Sin mí se vuelve loca, con ti se alborota Solo hay una y yo quiero ver la luz Sé que tú eres mala pero tienes la actitud Mi fe es que me saca de las dudas pero tú Me tienes confundido, I don't know what to do Yo te pienso y no entiendo por qué me quedan recuerdos Si tu mente está lejos, me quedo pensando en eso Como dice el dicho, amor que conoció Mejor yo olvido y me va más mejor Yo recuerdo de los buenos tiempos, te veo en mis sueños, tú eres lo que anhelo Recuerdo de los buenos tiempos, te veo en mis sueños, tú eres lo que anhelo Recuerdo de los buenos tiempos, te veo en mis sueños, tú eres lo que anhelo